Música Las compañeras como yo, monomarentales, que necesitamos llevar otro trabajo mañana y tarde por la inclusión familiar, jornada completa, ya. Soy divorciada, tengo tres hijos y no tengo vivienda en propiedad. Con mi nómina de jornada parcial del Ayuntamiento de Marbella, me es imposible subsistir en Marbella, puesto que tanto el alquiler como el nivel de vida es bastante alto. Por eso necesito la jornada completa ya. Toda mujer tenemos derecho a una independencia económica y no depender de tu pareja. Por eso necesitamos jornada completa ya. Lucho por una jornada completa, para tener una jubilación digna, para que no me pase como algunas compañeras que con 72 años aún sigue trabajando. Así que les pido al Ayuntamiento que cumpla el derecho de la igualdad. Jornada completa ya. Hola, soy madre soltera, tengo una niña pequeña y lucho por la jornada completa ya. Somos un grupo de limpiadoras de dependencias municipales y de colegios públicos. Pertenecemos a una plantilla de más de 320 mujeres, un solo hombre. Cada mujer lucha, reivindica por motivos diferentes, pero el fin es el mismo, es conseguir la jornada completa. Somos un colectivo feminizado, el único del Ayuntamiento de Marbella, también precarizado por una jornada parcial. La CGT propuso, cuando se estaba negociando el plan de igualdad, una propuesta, la 3.10, que fue finalmente aceptada, donde decía que podíamos, con los informes necesarios, ampliar la jornada de parcial a completa. Esta medida se tenía que haber llevado a cabo en mayo de 2018, con lo cual a esta altura está totalmente incumpliendo este plan de igualdad. Solicitamos al Ayuntamiento de Marbella, como administración pública, que dé ejemplo y que cumpla con este plan de igualdad y que nos dé la jornada completa. ¡Suscríbete al canal!